Más rato habla más calor y Ahí terminarán de comer lo que falta Aquí están rastrojeando Ya que hay algo de calor ahora Y ya que hay algo de calor Estamos colocando tratamiento para las colmenas Y están así las colmenas Están casi la cámara llena Están 7, 8 marcos de población Estas colmenas se están preparando Para la polinización de almendras Y ciruelos Y esta invernada ha sido una de las mejores Muy buenas poblaciones Bien desarrolladas Están parejitas Todas casi llenas Estamos dando alimentación abierta Y estamos colocando tratamiento para la barroa En este colmenar Hay aproximadamente 1.200 colmenas Hoy 20 de julio Estamos colocando torta Para las colmenas Para las colmenas Continuando con las preparaciones Para las polinizaciones Aquí están las colmenas Y le colocamos Y le colocamos Tortas proteicas Y como verán Las abejas ya las están tomando Seguimos con la alimentación abierta Un día de sol Y las abejas Siguen en buena actividad Ya perfilándose Para la polinización De este fin de mes Que son los almendros Y los ciruelos Y los ciruelos